Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre tus manos, lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle en que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería el enojarte Porque ya no aguanto desesperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre tus manos, lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle en que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sácate esta idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería el enojarte Porque ya no aguanto desesperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Deja tus caprichos de no hablarte Sácate esta idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería el enojarte Porque ya no aguanto desesperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Fue una tontería el enojarte Porque ya no aguanto desesperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa